Por allá por el 2015, las políticas públicas que tienen por objeto de promocionar la actividad física y el deporte no eran una prioridad. Incluso con las cosas de la crisis económica anterior, pues fueron las políticas primeras que sufrieron los grandes recortes, la cultura y el deporte fueron las primeras que sufrieron esos hachazos, hachazos producidos por gobiernos siempre de la derecha. Y ahora con una crisis económica más potente, sobre todo porque se produjo un parón completo de la economía mundial, no solo de nuestro país, no solo de la ciudad y de la isla, sino de todo el mundo, pues lo que ha hecho este gobierno, y lo decía incluso el alcalde en ese pleno monográfico en el que daba cuenta de las medidas que se habían tomado en esa crisis sanitaria, y ponía como ejemplo que en esta crisis económica, en esta crisis sanitaria, las políticas públicas y culturales habían sido fortalecidas, porque generan empleo, generan riqueza, generan conocimiento las culturales y también generan la promoción de la vida saludable, ahora tan importante. Y si por aquel entonces recibíamos un organismo autónomo claramente ido a menos, en el que las políticas públicas no formaban parte del cuadro de mando, ahora sí. Y como decía alguien, lo que no está en el presupuesto no existe, hemos pasado de 4 millones, poquito más de 4 millones de euros, a algo más de 2 el año pasado, y el próximo año van a ser más de 18 millones de euros. Por lo tanto, se pone en manifiesto que las políticas públicas son ahora, a la hora de promover la actividad física y el deporte, son un nuevo paraguas asistencial de la ciudad de Las Palmas del Canario, y por eso estamos satisfechos. Pero nos quedan muchas cosas por hacer, muchas cosas por hacer, en el mantenimiento de las instalaciones deportivas, crear las nuevas dotaciones deportivas, deslocalizarlas, ponerlas en todos los lugares de la ciudad, en los 5 distritos, seguir promocionando programas que tengan, insisto, proyectos promocionar la actividad física, porque solo no podemos hablar de deporte, tenemos que hablar también de actividad física, porque el 90% de los ciudadanos de esta comunidad autónoma no practican deporte como tal, no tienen licencia federativa, no compiten, pero sí quieren tener una vida saludable, y eso tiene que ver con poner todos los recursos que estén en nuestra mano para seguir, insisto, promocionando esos servicios que básicamente proveen hábitos saludables a la vida del ser humano. Fíjate, estamos hablando de algo que se nos está reconociendo incluso fuera del territorio autonómico, es decir, el Consejo Superior de Deporte, en ese radar que tiene de lo que se hace en los municipios, en las comunidades autónomas, definió a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como capital para la Semana Europea del Deporte, y establecimos aquí, incluso hicimos el Active Night, es decir, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria representó a España en el contexto europeo, en ese acto público, gratuito, al aire libre, para promocionar la actividad física y el deporte, y lo hicimos conjuntamente con las federaciones y con todo el tejido federativo y deportivo de la ciudad, y eso tiene que ver con que se está exportando todo lo bueno que estamos haciendo, insisto, las políticas públicas ahora, a la hora de promover la actividad física y el deporte, ahora forman parte del cuadro de mando, están dentro de la dirección del gobierno municipal, de la ciudad, de la novena capital de la provincia del país, y esto nos satisface. También que se reconozca, no solo el trabajo del gobierno, aquí se está reconociendo el trabajo que está haciendo toda esa comunidad deportiva, deportistas individuales, clubes, federaciones, y al final es un elemento que nos hace estar satisfechos. Pero otro ejemplo más, el alto comisionado contra la pobreza infantil ha designado a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes y Servicios Sociales, para hacer un proyecto piloto que lo presentó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un proyecto que tiene, por ejemplo, promover la actividad física, el deporte y el elemento que no es menor, porque también Canarias está en un ranking muy elevado en el ámbito de la obesidad infantil, y cómo comer saludablemente, cómo educar a los niños, a las niñas, pero a sus padres y a sus madres también, es decir, una acción integral. Y ese proyecto tiene que ver por las connotaciones económicas y sociales de alguna zona de la ciudad, pero han visto que la ciudad está capacitada para oponer estos proyectos de ámbito nacional como proyecto piloto en esa estrategia de lucha contra la pobreza infantil. Yo creo que ese era el elemento fundamental, el caballo de batalla. Cuando llegamos en el año 2015, las instalaciones deportivas estaban en un estado calamitoso, calamitoso, porque cuando se reduce el presupuesto del Instituto Municipal de Deporte, eso tiene unas consecuencias en el estado de las instalaciones deportivas, en su mantenimiento, en su conservación, en la seguridad de las instalaciones deportivas, porque cuando estamos invirtiendo en nuestras instalaciones deportivas para rehabilitarlas, remozarlas, mejorarlas, mejorar incluso la experiencia, hemos puesto incluso césped artificial por las instalaciones que están enclavadas en los barrios, esas que no son para el deporte federal, un padre, una madre, un niño, una niña, que sale ese sábado por la tarde, ese domingo por la mañana a hacer algún tipo de disciplina deportiva. Hemos mejorado incluso este tipo de cuestiones. Y estos recortes, en solo cuatro años el Partido Popular se cargó el 25% del presupuesto en solo cuatro años. Menos mal que no siguieron gobernando, porque no sé qué sería de nuestras instalaciones deportivas. 117 instalaciones deportivas existen en nuestra ciudad de diversas índoles. Campos de fútbol, pabillones, instalaciones abiertas, de uso libre, de uso federado, con reservas deportivas. Entonces estamos hablando de un gran abanico. Y ese fue el elemento fundamental. En el primer mandato lo que hicimos fue aumentar el presupuesto para el mantenimiento de 2,5 millones de euros a 3,5 millones de euros. Para que se hagan una idea de lo que nos están viendo, lo que nos están escuchando, tenemos varios rocódromos en la ciudad. Un elemento, una práctica deportiva, que es en sí misma peligrosa, porque tienes que colgar a 3, 4, 5 metros. Y no había un mantenimiento de esas instalaciones. Y cualquiera que se podía agarrar una presa, se podía caer muchos metros. Los anclajes no estaban convenientemente supervisados por una empresa específica de mantenimiento. Creamos un mantenimiento. Pero es que aquí se hacían inversiones y se tiraban a la basura a los 5 años. Por ejemplo, cuando se cambiaba el césped, que no hizo ninguno, por cierto, el Partido Popular. Y cuando se cambiaba el césped, el césped duraba 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque no se hacía el mantenimiento. Las empresas especializadas, las fabricantes nos dicen que hasta 15 años puede durar esa inversión. Claro, si se hace un conveniente de mantenimiento, creamos, pusimos en marcha un nuevo contrato de mantenimiento por valor de 600.000 euros, tenemos más de 30 instalaciones de césped artificial y aquí no se mantenía. Por tanto, tuvimos una acción integral, global, porque insisto, el caballo de batalla fue eso. Y quien mire con cierta perspectiva estos 6 años de mandato, considera con nosotros que hay un antes y un después. Pues, insisto, nos queda mucho por hacer, no voy a caer en autocomplacencia. La gestión municipal, por propia definición, está inacabada. Porque si no hubiésemos tenido que hacer todo ese proceso de inversión en el mantenimiento para hacer nuestras instalaciones deportivas seguras, porque están la joya de la corona de nuestras familias, están en manos de nuestros entrenadores, en nuestras instalaciones deportivas, y tenemos que hacerlas seguras. No podemos tener en peligro a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando están practicando el deporte en nuestras instalaciones deportivas. Y lo que hemos ido haciendo, pues ha sido rehabilitando, porque podríamos haber creado antes nuevas instalaciones deportivas, que le hace falta a la ciudad, que le hace falta a la ciudad. En las próximas dos semanas se finaliza la creación del nuevo campo de lazo de fútbol, una instalación nueva, novedosa, moderna. Ya hemos adjudicado el nuevo campo de fútbol de la suerte, de fútbol 11, de fútbol 7. Ya hemos adjudicado también provisionalmente el nuevo pabellón polideportivo de Ginamar. Y aquí me gustaría pararme, porque no es casual que estemos invirtiendo en Ginamar. No es casual. Primero porque queremos deslocalizar las instalaciones deportivas, queremos crear nuevas instalaciones deportivas, pero hacerlas donde realmente hace falta. Y las condiciones económicas, sociales, de esa zona de la ciudad, requiere que la política deportiva vuelva a tener vigor, vuelva a tener fortaleza, para impulsar políticas públicas, gratuitas. Porque tenemos que también garantizar el acceso a las políticas que promueven la actividad física y el deporte, sobre todo los hábitos saludables. Eso tenemos que hacerlo en todos los tramos de edad, desde los más pequeños de la casa hasta los mayores. Bueno, tenemos muchas líneas de actuación en lo que a las subvenciones se refiere. En realidad, casi el 70% de toda nuestra inversión va al deporte base. Fundamentalmente porque los ayuntamientos hacemos muchas cosas, pero la promoción de la actividad física y el deporte, en los niños y niñas menores de 16 años, como entendemos, deporte base, y los colectivos especiales, como dice la ley canaria del deporte, esa es básicamente la competencia que nos provee, no tenemos otra cosa. Bien es cierto que las grandes capitales de provincia hacemos muchísimas cosas, pero casi el 70% se va a todo el deporte base, porque cuando estamos mejorando las instalaciones deportivas municipales, es para el deporte base. Cuando estamos haciendo cualquier proyecto deportivo, es para el deporte base, porque más allá de las carreras populares que solemos hacer, pero en términos generales, nuestra competencia se circunscribe a ese ámbito fundamental. Pero este año hemos pasado de 293.000 euros a 500.000 euros, la mayor subida en la historia del organismo autónomo de las subvenciones para la promoción deportiva. Es pagar casi 55 euros por cada licencia deportiva que tenga cualquier club de la ciudad. ¿Para qué? Para sufragar los gastos, para ayudarle en su gestión, en su economía, para que todo no recaiga sobre los padres y sobre las madres. Y no es casual que en este año de pandemia, de recorte, de restricción del gasto, de ver cómo hacer más eficientes, cómo redistribuimos los recursos económicos públicos, por tanto son de todos, son de todas, pues en este año de pandemia, de recuperación económica, hemos dicho, vamos a quitarle algo de presión a los clubes y pasamos de escasamente 29 euros a casi 55 euros por licencia. Hay clubes que son tan grandes las cadenas que han recibido más de 20.000 euros. Otros están en torno a los 3.000, 5.000 euros, que eso, en términos generales, es casi la gestión de un semestre de toda esa cadena deportiva. La colaboración con el SPAR Gran Canaria es de las más importantes, con todos los clubes que engloban esa asociación, que se hacen llamar clubes de élite, por muchas cuestiones. Primero, porque es deporte femenino y estamos completamente alineados y comprometidos por el trabajo que se hacen desde el deporte, desde la base. Begoña y Domingo hacen un trabajo que la sociedad nunca les va a poder pagar por la importancia de lo que tienen. Tenemos chicas, niñas incluso, que no han nacido en el territorio insular, sino que han nacido incluso en África. Pues hoy son auténticas referencias mundiales en la WNBA, pero tenemos chicas que han nacido en la ciudad, que nacieron y jugaron en el Rodríguez Monroy, instalación municipal, que sigue gestionando el club a los estilos de las Canarias, pero de esas licencias, de esas subvenciones que hablábamos anteriormente, se está beneficiando también el SPAR Gran Canaria, además de tener una subvención directa al equipo profesional, por decirlo de alguna manera, porque yo digo que no son profesionales, no se pueden considerar profesionales porque no están en los salarios que están en otras disciplinas deportivas, incluso de categoría masculina, pero el Ayuntamiento, no teniendo competencias en esa materia, también colabora con el equipo grande, incluso el próximo año el aumento de la subvención al equipo mayor de las chicas va a sufrir un aumento considerable también. Pues los deportes penáculos en el último mandato de entre 2011 y 2015 fueron los grandes olvidados, también fueron los grandes olvidados. Algunos datos, las ayudas a los clubes de lucha canarias, que hay cuatro en la ciudad, se han aumentado un 530%, un 530%. Por tanto, esto quiere decir, donde están también enclavadas nuestras referencias culturales, de tradiciones. Es verdad que es deporte, es verdad que es espectáculo deportivo, pero fundamentalmente el mantenimiento, el sostenimiento, y qué mejor que entregarle a nuestros hijos, al legado que viene detrás de nosotros, de nosotras, esas tradiciones, y seguir manteniéndolas. Un ejemplo claro, una inversión histórica, una demanda histórica que tenía el club de lucha a Dalgoma, San José, fui un niño que nació en el barrio San José, no me son ajenas esas peticiones, ya tiene un terrero cubierto, era una demanda histórica, pues lo hicimos nosotros. Se lo pidieron a todos los gobiernos locales, insulares, autonómicos, pues lo fuimos nosotros, quienes cumplimos esa demanda. Insisto, no en un año de mandato, ya llevamos seis, sosteniendo esas subvenciones, que insisto, han sido aumentadas un 530%, además de subvencionar al equipo femenino del Santa Rita, que son las actuales campeonas. Tenemos una subvención nominada solo y exclusivamente para ese equipo, es decir, que estamos alineados también con la diversidad en el género, no solo al deporte en general, no solo al deporte masculino, sino específicamente la lucha canaria femenina, que por cierto, son las mejores de Canarias. Y en lo referente a la lucha del garrote, a la petanca, a la bola canaria, ahí están todos los eventos que estamos promocionando, además de aumentando las subvenciones, y después está la vela de la tira de Canarias. Yo, como siempre digo, fui un niño que nació en el barrio San José, y hay tres cosas que nos diferencian, como el que nace en la isleta o el que nace en Bilbao, el poeta Tomás Morales, la de Argoma San José, y el real esportivo San José. Hay referencias que de niño nunca se olvidan, y después las cosas de la vida, un niño que nace en el barrio San José, termina cogobernando su ciudad, y pudiendo decidir elementos muy importantes. Y mis primeros recuerdos, así deportivamente hablando, están ligados al poeta Tomás Morales. Las fiestas que se montaban en el barrio, y cómo iban siete, ocho amigos o vecinos, en una seastrán, lo recuerdo perfectamente. Y nosotros sabíamos cuándo ganaban Morales, cuándo se montaba una buena en San José, sabíamos también cuándo perdía, sabíamos cuándo perdía, cuándo el porteño le hacía algunas de ellas. Y sobre todo lo que hemos hecho ha sido, pues, sufragar casi la totalidad de lo que son los gastos a una embarcación. Cuando yo llegué al gobierno, en el 2015 había solo nueve embarcaciones, y ahora estamos disfrutando de 16. Esto no es casual. Hemos pasado de mil euros por cada embarcación a seis mil euros. Es decir, que incluso una avería grande que se pueda tener en la temporada se puede sufragar. Pero esto va... Las políticas no pueden ser unidireccionales, no pueden ser únicas. Hay líneas que deben ser paralelas, y aquí también lo que hemos ido a ir, de la mano de la Federación de Velarde y de Ganarles, que están haciendo un trabajo importantísimo. Porque no solo el ayuntamiento, porque queremos apostar y porque nos creemos la defensa de los deportes vernáculos, sino porque ellos han hecho un trabajo importante con los medios de comunicación, en las redes sociales, y han atraído a los patrocinadores privados. Es decir, que los patrocinadores privados están viendo que ahí se produce un evento deportivo que tiene un retorno para sus marcas y en la vela, en los cascos, ponen esas marcas. O sea, que aquí vamos de la mano. Y ellos están haciendo un trabajo muy importante, se ha modernizado, se ha rejuvenecido esa gestión, esa dirección federativa. Y después estamos pagando íntegramente, porque esto es la cuadratura del círculo, estamos pagando íntegramente lo que es la promoción en los más pequeños. Estamos llevando la vela latina, incluso haciendo algo adicional. Antes íbamos a los colegios, explicábamos las bonanzas, lo importante, la importancia de mantener nuestras tradiciones, deportivamente hablando, pero estamos haciendo ahora algo fundamental. En los colegios públicos de la ciudad y los privados también, aquí no hacemos ningún tipo de diferenciación, están yendo al muelle deportivo y se están subiendo las embarcaciones con seguridad, con sus seguros, con sus monitores. Por tanto, estamos acercando a los más pequeños de la casa que existe otra disciplina deportiva que tiene que ver con el mar, pero que tiene que ver con nuestras tradiciones. Y yo estoy convencido de que esa semilla que se planta va a dar frutos y tendremos nuevos patrones que son muy jovencitos. El Rally Islas Canarias es un elemento deportivo medido, está medido, más importante que existe en Canarias. Y el Rally, el antiguo Trofeo Corte Inglés Islas Canarias, está ligado sí o sí a la ciudad de Las Palmas de Canarias. El mejor escenario que tienen los medios de comunicación, y lo dice así la Eurosport, lo dice también la Federación Internacional y la Real Federación Española del Automenalismo, es el parque cerrado que se hace en la ciudad de Las Palmas de Canarias. Y eso tiene que ver porque la ciudad está preparada para hacer grandes eventos deportivos, culturales, de toda índole, incluso eventos de esta naturaleza, masivos. Por lo tanto, lo que se está poniendo es en... Se está examinando la ciudad constantemente y la satisfacción es plena. Y nosotros queremos hacerlo porque estamos exportando lo mejor que tenemos, que es la ciudad, pero su destino turístico. Con la excusa transversal, universal que nos da el deporte, estamos referenciando en todos los continentes, porque el impacto es en los cinco continentes de la Europea Rally Championship, está referenciando la ciudad de Las Palmas de Canarias, que eran Canarias, Canarias en su conjunto. Y para nosotros eso es fundamental. Es el evento que tiene mayor subvención nominada. Y cierto, porque está directamente ligado a la ciudad históricamente. Y hemos recuperado algo que queríamos formar parte. No queríamos formar parte solo de la parte administrativa, de la gestión, del Service Park, sino que queríamos también formar parte de lo que es la competición. Y hace cinco años que el tramo urbano de la ciudad, en la zona del Batán, San Juan, estamos mostrando nuestros barrios, nuestras interioridades, nuestras laderas, lo más bonito. Se está viendo por todo el territorio mundial, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, esos escondites nuestros de la ciudad, nuestras calles, las calles Fragata, la subida, la bajada de la batería de San Juan, es un algo precioso. Por tanto, estamos exportando lo mejor y formamos parte también competitivamente del rally. Y en lo relativo al maratón, yo creo que, honestamente, que viene bien que el maratón no siempre se haga en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, por múltiples motivos. Yo creo que a lo que debe ir la ciudad es a los grandes eventos de interés. Este evento, por motivos, es de muy diversa naturaleza y no me responsabilidad y no quiero hacer consideraciones que estén fuera de mi competencia, pero yo no veo mal que el maratón, es más, me parece bien que el maratón se haya movido de la ciudad y esté ahora en Las Palmas, esté en Sica, en Gran Canaria. La ciudad se afectaba complejamente, se afectaba al normal desarrollo. Date cuenta que aquí en la última edición se hizo el 42, casi hizo a una vuelta y tener 42 kilómetros lineales en la ciudad, en cualquier ciudad, pues afectaba a toda la ciudad. Y para tener tan pocos corredores corriendo, en fin, entendíamos que era un impacto y un gasto, además de, insisto, afectar el normal desarrollo de la ciudad, también económicamente hablando, servicios de transporte, guaguas, taxis, empleados que iban a los diferentes centros comerciales y no se podían trasladar convenientemente, yo creo que va a venir bien al maratón, va a venirle bien a la prueba, le va a venir bien a las palmas de Gran Canaria, además de plantearse qué eventos se tienen que quedar en la ciudad. No podemos estar cerrando la ciudad cada 15 días, cada 20 días, porque eso tiene un coste y una afectación. A mí no me parece bien, animo al consejero y a todo su equipo que lo hayan hecho, les deseo lo mejor y ya iremos viendo si en el futuro es una prueba que debe o no volver a la ciudad. A todos, aquí muchas veces me dicen los presidentes de federaciones que ya no es que les ayuden, que los ayudamos, sino que simplemente que les reciban. Estamos hablando de la bola canaria, de la petanca, estamos hablando incluso de los deportes de contacto, esos deportes que canarias es una referencia mundial, es una referencia mundial, tenemos a Juan Espino, pero tenemos a Coidán, tenemos a Adriana, que es una mujer puntera en el taekwondo que incluso vive en Madrid, en el centro de alto rendimiento y aquí los deportes de contacto estaban mal vistos, tenían incluso campeones históricamente del boxeo, referencias mundiales, tenemos a uno de los mejores entrenadores del mundo, del mundo, del boxeo como es Carlos Tormento en la Isleta y aquí estamos haciendo un trabajo buenísimo y eran los deportes mal llamados minoritarios y que hemos visibilizado convenientemente y ha aportado recursos económicos, logísticos para que se puedan desarrollar, hemos traído a la ciudad grandes eventos internacionales, campeonatos de Europa, de judo, de taekwondo, a las artes marciales mixtas vuelven a acopar un centro importante, hemos desarrollado campeonatos del mundo, de España, de Europa, de boxeo, pero no porque no traíamos a competidores foráneos, los teníamos aquí, eran las referencias y eso no lo debíamos perder, además de que es una labor importantísima la que tenemos que seguir promocionando, como decías anteriormente, convenientemente, esos deportes mal llamados minoritarios, porque yo recibo en muchas ocasiones y esto lo saco a colación de la polémica que hubo de la instalación sobre el béisbol, esto solo se entiende si quien nos está oyendo su hijo o su hija hace un deporte mal llamado minoritario, porque la pregunta que se hace mi hija, mi hijo, porque no juega al fútbol, al baloncesto, este segundo, es que su papá, su mamá, no paga convenientemente sus impuestos para que su niño o su niña no esté en un barranco haciendo una disciplina deportiva peligrosamente, porque es lo que pasaba con el béisbol, en la zona del Sardo los padres alquilaban un tractor improvisado, un campo de béisbol, pero ¿sabes lo que pasa? que esas niñas fueron campeonistas de España, no quiero yo pensar que serán cuando tengan una instalación convenientemente hecha al efecto, y yo entiendo cuando se establecía una crítica de que esa inversión no era necesaria, incluso que era contracultural a lo que normalmente se hacía, pero eso solo se entiende, insisto, si tienes en casa una niña o un niño que quiere practicar una disciplina deportiva y que su gobierno municipal le dice no, no, aquí no puedes, estás expulsado de tu ciudad, los impuestos que pagan tus papás o tu mamá no sirven para esto y lo vamos a dedicar solo a fútbol y a baloncesto, cualquier instalación deportiva, por pequeña que sea, se convierte de manera inmediata en un nuevo polo de atracción, en un nuevo polo de atracción, y digo esto para cosas muy importantes, qué mejor manera de que un niño o una niña se motive a la hora de estudiar, de hacerse hombre, de hacerse mujer y alinearlo convenientemente con la práctica deportiva, en la disciplina deportiva que libremente elija, decida, porque si no estaremos hablando de que no podemos hacer nada de calistenia porque son pocos niños y niñas, de un rocódromo porque son pocos los practicantes, si vamos a establecer eso así, porque los recursos públicos están para que dé cabida a todas las disciplinas deportivas o al mayor número de disciplinas deportivas, pero es que no vamos a hacer un campo de béisbol, no, no, no vamos a hacer un campo de béisbol, vamos a hacer un campo de fútbol, un campo de, un polideportivo, vamos a hacer un parque deportivo para las disciplinas deportivas alternativas, el mayor de Gran Canaria, el mayor de Canaria, vamos a seguir rehabilitando las instalaciones deportivas y vamos a hacer un campo de béisbol, vamos a invertir 16 millones, 15,5, casi 16 millones de euros y para el béisbol solo vamos a invertir 1,5 millones de euros, eso es focalizar bien esa inversión, eso es hablar convenientemente de qué estamos haciendo con los recursos públicos, no vamos a gastarnos ni 3 millones ni 12, de 16, de 15,5 millones de euros vamos a invertir 1,5 millones de euros, solo el 10%, por tanto yo creo que esta disciplina se merece en otro respeto, pero fundamentalmente esos niños y esas niñas. Han sido muchas las peticiones, han sido muchas las conversaciones que se han iniciado, pero eso excede las competencias municipales, eso el ayuntamiento no tiene capacidad a la hora de impulsar, al menos de manera autónoma y solo, una instalación, unos servicios, porque eso no solo las instalaciones sino los servicios que lleva aparejado un centro de alto rendimiento. Nosotros nos hemos puesto en contacto tanto con Cabildo, con gobierno autónomo, incluso con el presidente del Consejo Superior de Deporte que estábamos abiertos para si habría la posibilidad se iniciaba alguna cuestión que tuviese que ver con los deportes de mar. Creo que muy pocas capitales de provincia tienen la bahía capitalina para los deportes de mar como nosotros, además de tener la referencia del Real Plum Náutico. La zona de San Cristóbal puede ser un lugar de desarrollo. Nosotros encargamos un proyecto básico del desarrollo conjuntamente con la Federación Insular de Gran Canaria a la hora de establecer esa idea. Hay que ir con puertos canarios, con puertos del Estado, gobierno autónomo y nosotros hemos dicho que estamos dispuestos. Uno, tenemos terrenos para ellos. Dos, la ciudad del marco es incomparable, es único, es el elemento incluso diferenciador. Estamos dispuestos a poner recursos económicos. Por tanto, si se establece esa posibilidad, la ciudad de las palmas de Gran Canaria está interesada en poner toda la carne de asado, no de ser un actor invitado o ser un actor secundario, no, queremos ser protagonistas, decidir y estamos dispuestos a eso. Excede de nuestras competencias en el marco deportivo, institucionalmente, legislativamente, normativamente, perdón, pero estamos dispuestos y en el ámbito del mar sea de los deportes acuáticos, de los deportes de vela, además de que somos una referencia y estamos dispuestos y quien quiera venir de la mano con nosotros nos vamos a subir a este carro. Fundamentalmente, la creación de las nuevas instalaciones deportivas. La demanda de uso de instalaciones deportivas es mayor a la oferta que en estos momentos puede soportar el Instituto Municipal de Deportes en sus instalaciones públicas y lo que ya, bueno, hoy incluso hubo una mesa de contratación en la que se han adjudicado provisionalmente dos de esas tres obras que son importantísimas y ese es el elemento fundamental y sobre todo dejar preparado ese escenario porque ya nadie lo va a poder cambiar porque van a ser los propios presidentes de federaciones, todo ese tejido federativo, la industria del deporte, la industria que promueve la actividad física del deporte que soporta en torno al 3,5% del PIB en Canarias no va a permitir ya que la ciudad de Las Palmas de Canarias, la principal de Canarias, la novena capital de provincia del país, que se vuelva a hacer esa cantidad de recortes presupuestarios para la hora de promocionar, insisto, la salud. Cuando hablamos de actividad física y deporte estamos hablando de salud y yo creo que muy difícil lo van a tener los que vengan detrás de nosotros que es este comisario que va a seguir siendo un gobierno progresista para seguir fomentando la actividad física y el deporte, insisto, a través de las políticas públicas y ese es el elemento fundamental y lo otro, seguir mejorando la gestión que mire con cierta perspectiva desde el Instituto Municipal de Deporte somos un actor principal, antes éramos unos invitados, ahora promovemos de manera incluso autónoma una decena de iniciativas, ya no necesitamos ir de la mano ni del cabildo ni del gobierno autónomo, aunque lo hacemos y estamos encantados, pero aquí ya nuestros aliados incluso superan nuestras fronteras y estamos hablando del Consejo Superior de Deporte e incluso el alto comisionado de la pobreza, contra la pobreza infantil dependiente de Moncloa, por tanto, hemos cogido aire, hemos cogido nunca, mejor dicho, mucha autonomía y estamos capacitados para seguir haciendo los retos que nos planteemos porque tenemos los recursos humanos necesarios, un cuerpo de funcionarios de la casa altamente motivados, también ellos fueron castigados porque se les metió la mano en el bolsillo con el último gobierno del Partido Popular porque le quitaron salario con la relación de puestos de trabajo, toda esa suerte de judicialización de procesos laborales y hay una normalidad, forman parte de la toma de decisiones, se les ha garantizado sus condiciones laborales, estamos en un nuevo entorno como el de las palmeras golf, mejoramos sus condiciones laborales y cito, porque ellos son una mejor herramienta a la hora de poner en práctica todas estas políticas públicas. Yo estoy, como digo muchas veces, yo estoy aquí casi por error, yo llegué en el 2015 por la desgracia de un gran amigo mío y yo no estaba en las listas electorales, no quería, podía haberlo estado, pero no quería, había tomado una decisión porque yo estuve en el 2011, 2015 en esa corporación que tuve la oposición, aunque un año y medio y nada más porque no podía compatibilizarlo con mi profesión en puestos de las palmas, no me lo planteo, yo honestamente y estas cosas voy a ser incluso pocamente, voy a ser políticamente poco correcto, yo creo que en el 2023 mi ciclo creo que se termina aquí en el ayuntamiento, mi intención es tomar otros rumbos y ya no estoy hablando políticamente, tampoco voy a decir eso políticamente correcto, estoy al servicio de la organización, tampoco, aquí nadie es importante, aquí nadie es imprescindible, aquí lo importante es que el alcalde siga tomando las riendas de la ciudad, yo creo que es un buen gobierno, quien decían por allá por el 2015 que el tripartito iba a ser un desastre de deuda, de mala gestión, que el cielo sí iba a caer sobre nuestras cabezas, nada de eso ha pasado, es verdad que se cometen errores, pero yo creo que los aciertos son superiores, yo creo que en el 2020 mi vida debe cambiar, los concejales estamos aquí de paso, nadie es imprescindible, yo estoy convencido que lo importante es estos ocho años, qué se va a quedar, qué se va a hacer y qué no va a poder hacer, lo digo por si se quieren copiar conductas del pasado de recorte, de entender que las políticas deportivas públicas eran un elemento menor, yo creo que lo va a tener muy difícil el que venga detrás para hacer eso, y en lo personal, aquí estamos de paso, aquí lo importante es la institución, es la organización, es la ciudad, los servicios convenientemente gestionados, de manera honesta, de manera aseada, y yo creo que ya en el 2023 a mí me tocan otras cosas.